A mi señor, le quiero agradecer Todo lo bueno que él ha hecho para mí Me ha dado amor Bella esperanza y alegría a mi vivir Mi salvador Mi salvador ¿Cómo pagarte lo que tú hiciste de mí? Sin ti No podría yo vivir Si me falta tu amor Yo prefiero morir Señor Te agradezco Señor Me diste tu perdón Siendo yo un pecado Señor Quiero agradecer por estar conmigo siempre que necesito de tu presencia Pues contigo nadie puede sentirse solo Me diste fuerza para cambiar mi vida Y gracias a ti Soy una nueva persona Son incontables tus bendiciones hacia mí Que no me alcanzarían mil vidas para agradecerte Agradecerte es poco Por toda la felicidad que me has dado Gracias Señor Mi salvador Hoy te pido perdón Hoy te pido perdón Por tanto tiempo que anduve lejos de ti Yo sin saber Yo sin saber Que a cada instante tu presencia estaba en mí Mi salvador Mi salvador Divino salvador Jesús Como pagarte Lo que tu hiciste de mi Jesús Te agradezco Jesús Te agradezco Jesús Te agradezco Jesús Histe todo por mi Al morir Al morir en la cruz Sin ti No podría yo vivir Sin ti Si me falta tu amor Yo prefiero morir Sin ti